El 6 de enero, nosotros nos damos cuenta que él comienza a tener algo porque la rosca, el chocolate, y mi sobrina precisamente hizo el chocolate porque a él le encanta. Lo prueba y dice, no sabía nada y todo, está chocolatísimo, no echa de más. Y le echó más chocolate y nada le empezaba a saber. Entonces nosotros cada vez le dijimos, ya se infectó. Fue el 7 de enero, yo me eché a presentar, siento más. El 7 de enero empezó a presentar temperatura. De ahí precisamente, pues, él es doctor, nos pedía el medicamento, se lo traíamos y empezó a... Fue mi error. Fue mi más grande error, medicamento. El 25 de enero a las 11.53 de la noche, es que él... Me llamamos con otro doctor y le dijo, no te puedo atender porque ya traes un cuadro muy fuerte, te tienes que ir al hospital. Fue muy acertado a llevarlo llevado ahí porque todo lo que oías y decías en noticieros de los matan y los inyectan. Yo te puedo decir, desde el día uno, te hablan con la verdad, te dicen honestamente cómo va el paciente. Después de la segunda semana, que esto venía ahí, empiezan a entrar casos. Pero en la estación no más eran los que entraban, cuantos salían. Salían otros. Y se morían de la nada. Ya estaban tosiendo. Y ahora todavía no los oías. Vi a sacar a muchos. Y dije, muchos, los intubaron. Muchos murieron. Chavos, 35 años. 40, 28 años. Así como gente de 50 y tantos años. O sea, es como el COVID se nos acaba. Empecé a llevar bien con todos. Era una forma de desestresarme. Y sentirme en mi casa. Miguel. Chema. Chema, buenas tardes. Fue mi forma de hacer mi territorio. Sí. Tengo a mi familia. Tengo a mis hermanos. Tengo a mis amigos. Pero ya dentro estás solo. Estás solo. Esta enfermedad es la cárcel. Si te dejas caerte, te vas a caer. Si tú te levantas, vas a ir de aquí pronto. Pero era, más que nada, hacer fuerza mental. Visita, es lo más importante. Espiritual. Acercarse a Dios. Y pedirle al día a día. Pedirle a Dios. Espiritualmente. Que me ayudara. Porque yo era estar solo. 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 Él no fuma. No toma. Toda la vida ha hecho ejercicio. Se va al crossfit. Juega fútbol. Todo el tiempo anda así caminando. Todo el tiempo, todo el tiempo. Realmente cuando le dio el COVID, nos dimos cuenta que ese virus no respeta a nadie. A nadie. Lo que entendimos es que aquí no hay culpables. No hay, yo te lo quise pasar. Esto es un trabajo en equipo. Somos siete hermanos y somos como 20 sobrinos. Y todos, 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 sin excepción de ninguno, estuvimos al pie del cañón durante el proceso de mi hermano. Enfermó al mismo tiempo mi madre y mi otro hermano. Mi sobrina estaba al pie del cañón porque algunas hacían como el trabajo de campo afuera, de traer, conseguir, traer doctores, cosas así. Él iba a rellenar los tanques, dinero, tiempo. De repente era, ¿dónde hay? porque se escaseaba. Las otras nos quedamos aquí adentro y lamentablemente luego la pereta cayó en cama y teníamos otra enferma y luego otra enferma. O sea, fuimos como cayendo, pero todos ahorita, gracias a Dios, todos salimos. Nos faltaba nada más la cereza en el pastel, que Gerardo es nuestro eje, la verdad, de la familia. Es el, bueno, es el pilar después de mi madre más grande. Él es muy fuerte, es un ser humano único, da también conferencias a nivel internacional. No sabes de verdad la idea, no tenemos ni la idea de cuánta gente muere, de todo el mundo, de todo el mundo. O sea, todo el mundo, todo el mundo que estaba atento y actualmente nos siguen hablando. Y hubo un momento en el que estábamos agotados, agotados anímica, física, sentimental y moralmente. Sientes que te mueres en vida, te mueres en vida, solo. Y ahora, solo vas a salir, y nada de que, ya me cansé, y nada de que, es la última, y nada de que, ya no puedo. Entonces, yo sí pediría a la gente que no se cuida y que no cree que esto exista, que por favor lo haga por respeto a los demás, realmente la vida de los demás. Yo no mandaras unas playeras que yo quiero usar, donde ponga, soy sobreviviente COVID, usa tu mascarilla, mantén tu distancia.